¡Hola! Soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Created. Bien, hoy toca loteo. ¿Dónde hemos decidido ir a lotear? Pues a un sitio donde puede haber medicina. Como ya sabéis, con las nuevas actualizaciones de este juego, hay muy poca medicina y la gente lo pasa muy mal, porque si te contaminas o te envenenas, apenas hay medicinas. Pues vamos a ir a una zona bastante peligrosa, sobre todo en un servidor como este de 50, que casi siempre está a 50. Ahora en estos momentos, como es de noche, no está a 50, pero en un ratito estará a 50. Y bueno, vamos a ir a buscar medicinas y a buscar armas a la zona del hospital. Una zona que puedes encontrar muchos medicamentos, porque es un hospital, como tiene que ser, y por los alrededores puedes encontrar armas. Y también, PVP. ¿Qué pasa con las PVPs que hay por el norte? Que suele ser gente muy petada. Nosotros vamos, Colombia, con una pistola, pero porque quiero lotear. Y cuando loteas, si llevas armas, no puedes lotear más armas. Y bueno, a ver qué tal nos va. Y esto de aquí lo iré grabando, todo lo que pase. Y bueno, espero que os guste. Estábamos llegando a Desguace, está justo antes de llegar al hospital, cuando de repente escuchamos 2-4. Y vais a ver lo que ocurre. Pero en el camión no siempre hay agua, eh. Hay gente, 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 gente. ¿Dónde están? Al frente del hospital, gomen. Ah, Fabricio está en el hospital, muchachos, nada que ver nosotros. Ya está, señaló, hospital. A la izquierda, a la izquierda, va. Ah, son 2, son 2, son 2. Pero, dilo bien, tranquilízate y dilo bien, porque no nos hemos aclarado nada. Es que pasa que tengo a la araña atacándome, boludo, la concha es su madre. Es Choban para el lado del Desguace por la curva. Me tengo que mover yo. Son 2. Ay, qué porón. Arrancar un 4. Vale. Lo escucho, lo escucho. Muerto 1. Ay, cómo lo maté a ese muchacho, boludo. Esa, abajo, esa, abajo. Sí, 1 maté. Vamos, vamos. Vamos a ir juntos, por si nos mata el 2. El chabón. Este tenía guille, boludo. El que maté. Pero, Manuel, en la carretera, ¿dónde lo mataste? Eh, pegado a la carretera. Saltá, 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 que veo a uno. Saltá, saltá. Saltá. Saltó. Vale, lo veo. Lo tenemos delante. Lo tenemos delante. ¿Dónde? ¿Están en los bush o algo? Sí. Lo puedo agarrar de atrás, yo. Saltá. Saltó. Ya salté. Mata, mata. Creo que... Si no está muerto, está... Yo vi un otro. No, el de atrás y yo. Y un otro de caracol. Ah, no. Más adelante, lo veo más adelante. Muerto. Buena. Buena. Muerto. Buena. Buena. Ahí va. ¿Y el otro? Creo que me quedan dos balas. No, creo que era ese. Ah, listo. Ah, la araña, ahí va. Necesito ayuda porque me mata la araña. Necesito ayuda porque me mata la araña. Sáquenmela. Disparen ahí. Voy yendo, voy yendo. Ah, boludo. Tengo que entrar al hospital si así porque me muero. Entra, entra. Eh, lootelo, lootelo. Ah, pero no sé dónde lo mataste. Eh, el surdo lo vio. Voy a entrar al hospital y voy a hacer un cuarto antibiótico. ¿Nadie tiene antibiótico, usted? ¿Onda, su carroca? No. Pero este no era, me parece. Antibiótico, por favor. Vale, 308 tengo. ¿Alguno tiene 308 ahí? No. Yo. Jata, mierda. Tengo seis huevos de los verdes, chabón. Tengo seis huevos de los verdes, chabón. Bueno, estoy yo. Dale. Vamos, watch. Le dijeron así un par de cosas, nomás. Eh, ¿quedó alguna mochila? Eh. Uy, bueno, cada vez más cerca la dispara. Vamos a tener que moverme. Soy yo, soy yo, soy yo. Me intentando matar a la araña. Sí. Es que se mueve mucho y... Sí, ya sé, ya sé, pero... Pero estamos haciendo mucho filón. Sí, aparte, bueno, yo estoy... Bueno, os voy a poner en situación de lo que está ocurriendo en estos momentos. Eh, Luífer y Fabri estaban loteando por los alrededores. Hay unas carpas amarillas por los alrededores. Entonces, justo entra a la carpa, ¡pum! Había una... una trampa de... de explosivo. De estas que pasas por el cable y explotas. Murió al instante. ¿Qué hacemos? Cogemos todo su equipo, lo tiramos a unos arbustos que había por los alrededores, y esperamos a que nuestro amigo, que ha nacido en el sur, consiga llegar hasta el hospital, que está bastante lejos, y recuperar su cuerpo. Entonces, yo y Zurdo nos metemos en un camión para campear un poquito la zona y que no nos vean. Cuando de repente vemos a un tipo y vais a ver lo que ocurre. Le tiro... le puedo tirar para despistarlo cosas y salimos de aquí. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te parece? Te acuerdo con tierra ahí en medio de la calle. Le tiro... cosas. Y salimos. Se cruzó para la izquierda. Y va para los bus. Mierda, madre mía, la que se están pegando aquí, chaval. Para ahí. Guarda. ¿Dónde se han metido a Fabri, boludo? No te puedo creer que... ¿Van armados? ¡Támonos! ¡Oh, fielo! Voy a ir por... campamento. Más ovinos arriba. Ponele un mensaje a Fabri, boludo. Ponele ahí. Fabri te van a matar. Ja. Yo es que no tengo larga, tío. Yo tampoco. Toma ahí te fuiste para la izquierda. Ahí, ¿qué? Pero que van a petar los tíos. Eh... llevarlo. Sí, parecí. Eh, voy a subirme a la torre y os voy indicando, ¿vale? Sí, me voy a ir arrepentado, Fabri, boludo. He volvido. Hay un tío, hay un tío, un tío por ahí. Ten cuidado. Ten cuidado. Nos hemos ido... Nos hemos ido para atrás porque hay un tío por ahí. Estaba por delante de... Campeando en la zona donde matamos a... Donde se murió el Lucifer. Ah. Pues... Han podido coger el cuerpo entonces, ¿no? ¿Quién disparó? Ellos. Acá. ¿A vos te disparó? No, no. Son acá. Sí, veo a uno que va a la carpa amarilla. ¿Abajo? Abajo. Y parece que va con Gil, pero no lo puedo asegurar. Puede ser, puede ser. Estaba medio parecida, muy como filado. Sí, en la... En la carpa amarilla. La que está... Sí. Y ahora va para el camión azul. ¿Estaba el cuerpo de Luis por ahí? Dentro del camión azul. Está. ¿Dónde estábamos nosotros? Sí. Sí, ahí, ahí, en donde está el cuerpo del Lucifer. ¿Quién va? ¿Quién va al camión azul? Yo... Voy de Gilly. Pero otro camión azul. En ese, en ese está. En ese. ¿En este? Sí, en ese. No, no. ¿En ese camión azul está? Sí, sí, sí. Porque lo... Sí, sí, sí. Que lo estoy viendo. Ten cuidado. El que está escuchando ya. Pero podíamos ir a por él los tres. Sí, me iba a subir arriba. Yo no veo nada, José. Acaba de salir. Acaba de salir. Te está apuntando. ¿Para dónde? ¿Para mí? Sí. Vale. Lo ha escuchado y ha salido. Ahora se va... Se va... Hacia el hospital. Lo veo, lo veo, lo veo. No lo veo eso. ¿Le disparo? Lo que pasa es que no tengo larga, tío. No hay costado el hospital. No lo veo. Está en la sombra, en la sombra. En la esquina, sí. ¿Y tú dónde estás? Está dentro del camión. Está dentro del camión. Yo estoy adelante de ese camión. Tú estás al lado de la valla. Tú estás al lado de la valla, ¿no? Sí, sí, sí. Te veo, te veo, te veo, te veo. Ah, sí. Acaba de salir. Acaba de salir. Va para la amarilla. Para la amarilla va. Y ahora ha salido por fuera. Está por fuera. Sí. A donde tuvimos la QVP al principio. ¿Eh? Se está disparando. Ah, le está disparando a otro. Ha matado a uno. Ahora es el momento de ella matarlo. Lo va a lotear. Corre, está. ¿Salta, José, ma? No, yo estoy arriba. Salten todos. Yo te he agachado. Te he agachado. Muerto uno. Vale. Buena. ¿A dónde lo ha matado, José? En el parking. En el parking. Está loteándolo. ¿En el parking? Sí. ¿De qué lado va? El autobús. Pasando el autobús. En las hierbas que hay después del autobús. Está loteando al cuerpo. ¿Qué le tiene un chaleco? Después de los manzanos. De los dos manzanos. Y luego está el pino. Pues después de eso. Está. Ya la ha loteado. Se va hacia el autobús. ¿A dónde va, José, ma? Está viniendo para acá. Otra vez. Pero va por la carretera última del todo. Y se está viniendo para acá. Chicos, ahora mismo se ha metido por el bosque. No lo veo. ¿Para qué bosque? ¿De qué lado? El del que está a la izquierda. Pero por el final del bosque ese. ¿Es el grande más grande? El grande, sí. El que ha pincelido ese. No sé si venía para acá o se iba para allá. Si se va para allá, lo veo. Escucha una cosa, José, ma. Yo estoy llegando. ¿Por dónde hemos venido me lo voy a cruzar? No, no, no. No, no. Voy a darle tu cuerpo derecho a mover de acá. Sí, es seguro. Estoy mirando buscar los cuerpos. Vale. Estoy llegando por donde hemos llegado. Epa, ¿dónde está? A mí, a mí. A mí me ha visto. ¿Dónde está él? ¿Vale? No lo sé en el bosque. Como no lo veo. Ah. ¿Pero tú no estás arriba? Sí. Pues el tío me ha visto, tío. Silencio, ¿verdad? Lo he escuchado. El tío me ha visto, ¿eh? Sí, sí. Vale, me ha dejado. No me puedo asomar más. Si me asomo más, me mata. A 16. ¿Quién viene? ¡Eh! ¡Eh! Me ha matado. Dentro del hospital. Ese es otro. Como habéis visto, matan a Luífer. Y empiezan a decirnos, me parece súper raro como he muerto. No es normal. Y nosotros dudábamos de él. Empezamos a decirle que no todo el mundo que nos mata tiene que ser hacker. Que sí, que sí. Que me ha matado súper raro. Y digo, bueno, Luífer, para que te quedes tranquilo, repórtalo. No sé si sabéis que una vez que os matan, si pensáis que os han matado raro, tenéis cinco minutos para reportar. Tenéis que poner exclamación report en el chat. Bueno, lo hace y al cuarto de hora o veinte minutos le viene un mensaje como que el report ha sido aceptado y han baneado al presunto hacker. Y ahora aquí os pondré el mensaje que recibió. Yo llevo mucho, mucho tiempo jugando este juego y jamás había visto ese mensaje. Y aquí os lo dejo. El tío vino al derecho a mí, o sea, quedé en el hospital. Lo tengo acá cerca. Como soy el que menos equipo tiene, decido bajar e intentar lotear el cuerpo que acaba de matar Fabry. Fabry intenta decirme dónde está el cuerpo, pero yo con sus indicaciones no consigo saber dónde está. Y me hago un lío. Y vais a ver lo que me pasa. Si, si, por eso. Si yo iba a lutear tu cuerpo, me mataban como te mataron a vos. Si. Ya perdí a vos. Vale, vale, vale. ¿Dónde hay un bus? Bien al frente del hospital, José. De la parte de atrás. Subiendo a la montaña. Aquí, lo tiro aquí, vale. Obvio que estoy ahí. ¿Viste donde empiezan a subir a las piedras para arriba para ver el hospital? Ahí. ¿Cuál está viniendo por mí, loco? O para José me está viniendo. ¿Quién? El tío. El chabón. El chabón viniendo para este lado. Claro. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Vale, ¿dónde está el cuerpo? Señámalo. Eh, bien atrás del hospital, la salida del hospital, pero viste que está el paredón y las alambres. Sí. Estás del lado del monte, como subiendo para arriba. Sí. Vale. Estoy en el camión. Silencio, hijo. Pero un poquito más para la izquierda. Estoy en el camión. Azul. No, 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 en el monte. Lo maté, José, en el monte. Subiendo como para las piedras. Es fuerte, como subiendo para la antena roja, ¿no? Exactamente. Me mató. Nací en el sur y voy corriendo a ver si puedo recuperar mi cuerpo. En un servidor full, los cuerpos desaparecen muy, muy rápido. Y bueno, vamos a intentar a ver si puedo recuperar mi cuerpo. Fabriz, si me ha... Viene, viene, para acá, viene, para acá. Silencio. Aquí, para el árbol. Ah, subo, vení, José, vení, José, bajá, bajá, bajá. Aquí viene el cuero, acá, 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 vení, 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 vení. Acá, 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 acá. Looteá. Me mandé una cowboy, tenía el arma cargada la otra, boludo, y no tenía las balas puestas. Este no tiene nada, tío. Es el que salió recién acá, José. Tenía una arma, se le cayó ahí. La copeta. Se le cayó una arma, dices, al suelo. Sí, 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 tiene arma. No, al suelo no se le cayó, porque las tengo todas. Vale, voy a mirar mi cuerpo. Bueno, hace unas cosas, José. Tuviste la montaña ahí, fíjate si está el que te dije. ¿En dónde? ¿Derecho a dónde venía? Voy a bestiar, si hubieras tus cosas primero. Voy a ver mi cuerpo así, sí, andá, 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 por tu cosa, andá, andá. ¿Saltá? ¿Saltó? Ah, sí, todo el cosa. Sí, está en este, en este. ¿En este acá? No hay nada. Qué putada. ¿Quieres una pistola? No, pero a veces el arma nunca más, tío. Que era una vector. Oh, mal ahí. Bueno, es hora de irnos, decían que iban a hacer, porque este chabón iba ganando para abajo del fondo. Dime dónde está el otro. De dónde está, a ver, ¿veniste para donde estabas hoy? Sí. Bajando recta de la antena para el lado de los hangares acá abajo, estos dos talleres. Sí. Si bajas de la antena para el lado de los galpones, esos talleres, ahí está. Es un tallero. Vos, zurdo, veníte, así nos vamos nosotros. Estoy en el taller. Estoy en el taller. ¿Quién está de mochila? ¿Quién está de mochila? Salto. Salto. Ah, el griefer, griefer. ¿Estás sin camiseta el griefer, vos? Eh, no. Entonces, José, más. Yo, 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 ¿y dónde está? Esperá, espera, el zurdo, allá arriba. Vení, 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 vení. Vale. Aquí no es, ¿no? ¿Dónde? Acá, José, no, 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 vení, vení. Dije en la montaña, en las piedras, boludo. Si es que yo no sé. Che, estamos regalando otro día. Sí, acá estamos regalando, boludo. Ahí, subí, ahí. ¿Quién disparó? Voy arriba. Voy arriba y os digo. ¿Quién dispara? No, eso, 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 eso. ¿Dónde están? Eh, para arriba de la montaña. Oh, boludo, me regalé a la pedra. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ay, me mató. Me dejó inconsciente, boludo. ¿Para qué fue, boludo? Estoy en un árbol ahí en el bus y me quieren curar alguna. ¿Dónde? No, no lo escucho. No, no lo escucho, no lo escucho. En un bus, al lado del paredón. Pero el chaval estaba loco. Ah, han muerto. Luteame, José, más, luteame, luteame y andate. Estaba ahí arriba, boludo, ahí arriba. Tirate al piso, José, más, luteame y andate. ¿Qué fue? ¿Qué? Ya sabía, boludo. Sí, boludo, estamos regalados a ese dos. Siempre pasa lo mismo. Lo vas a decir. No, no lo veo, no lo veo. Esto es todo de Fabri. ¿Viste el paredón? Ahora lo veo, lo veo. Ahí estás corriendo al lado. Sí. Tirate al piso, luteate y andate. Sí. Visto, Fabri muere. Le recupero todo su luz y decido que es hora de irnos porque vamos a perder más que ganar. Y cuando estaba llegando ya a la zona de Gujave vais a ver lo que me ocurre. La carretera para el lado del río. Un cuadro. Sí, lo escucho. ¿Dónde? Lo voy a matar, eh. ¿Lo vas a matar? Sí. Muerto dos. ¿Dónde? Muerto dos. En el puente de un cuadro. Y otro, otro cuadro. Voy, voy, voy. Voy sin armas. Me he quedado sin balas. Estoy relegoso. Muerto dos. Estoy relegoso. Volve, volve. Tirate, José. Estoy tirando para allá. Claro, eso también. Sin armas, sin nada. Oye, yo tengo... Tengo la escopetilla, simplemente. ¿Pero puente Gujave o puente de... Puente de tu base? Puente Gujave, pues... Sí, he disparado yo. Porque es que no... ¿Quién disparó? Yo, 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 yo. Que tengo un mutante, no tengo... ¿Tienes que los símbolos? Sí, de la arma principal, sí. Pero tenía una pistola. Sí, tío, arriba tú. Sí, tío, arriba tú. Vale, vale. Mata al mutante, por favor. Salud. Está enfrente donde distribuimos la PVP con la base esa del río. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, si me matan, no importa. No sé ganar. José, dijete, déjale la puesta. Ya, caca arriba. Vale, vale, no hay problema. Ahora voy. Has dicho puente de Gujave, ¿eh? ¿Sí? Que estoy tirando para Gujave, no me jodas. No, pero... Puente de Gujave. Puente de Gujave te vas para el atasco. Como si te fueras para el propamento militar. Pásalo. Puente de Gujave entre Gujave y Sultan. Entre... No, 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 no. Puente de Gujave y el atasco. El que tenemos en nuestra carretera. En nuestra... De nuestras bases. Pues claro, el principal, el grande, ¿no? Vale, vale. Eh... ¿El otro cuas? ¿Para dónde fue? El otro cuas... No tenía nada que ver con esto, pero no lo pude matar. Iba a Bambi. ¿Quién está por abajo del puente casi? Salto. No, hay uno abajo del puente petado. Con mochila. No, yo no, no. ¿Abajo del puente? Sí, abajo del puente está. ¿Y qué ha pasado con el cuas del que has matado? Está ahí abajo. Yo no lo re-repida. Sí, lo veo. Salta. Ese es tú. No, mate. Que está abajo del puente. ¿Quién es? No, se metió el agua. Se tapa a meter el agua. Mata, mata, mata. El cuas del que has matado, ¿dónde está? Aprovecha. Bueno, a este tipo le inflé a tiros. No lo pude matar. Se escondió por unos arbustos. Lo estuvimos buscando un ratito. No lo encontramos. Yo decido que me tengo que ir porque llevo mucho loot. Y ese loot no es mío. Cuando uno lleva un loot que no es suyo, es más importante que el propio suyo. Porque es tuyo. Si lo pierdes, tú haces con lo que quieras. Pero da mucha rabia llevar el loot de otra persona y que te maten o que pase algo. Entonces yo decido ya irme para mi base para dejarlo en una caja y que mi compañero lo pueda recuperar. Mi amigo Sey y mi amigo Fabry llegan, lootean esos dos cuerpos, se llevan el quad. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta otro nuevo vídeo.